FACTORY RECORD Colectivo Twin Records Prende la compu y pone la música famosa por su bumbu Se mira en el espejo hay que durar mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Saca la cámara, un par de fotos La sube al Facebook y ya toito vuelve loco En su labio leclos, retoque del blog Y me tira directo un call Me dice que no te va a matar La llave de la noche de nosotros Vamos a morir de donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Y tú, como dice Fido, mami, esa actitud Hoy te pongo a bailar al ritmo de Don Quiere Taba poca ropa, poca luz Boca tequila, wiki, lo que quieras tú Venga Cuando le aplico tónica bajo efecto de alcohol Y le doy trabajo pa' convertirle mi muerca Y al otro día nos vamos guillao de chopa Y viviéndonos la moquilla lo Y a partir de ahí nos vamos guillao de bomba Y al otro día nos vamos guillao de esto Y tu pa' hopeless Y límbuez no te calaraenge de tomo en Lo hicimos flip record Lean, 칠, lặrón, O si fuese, gegeben Lo, no se va a pasar Esto me da algo Y me tiran directo un call Me dice lo que quiero a ti No quiero a otro